Saludos, muy buenos días. Nos encontramos en este momento en el sector en Sánchez, Isabelita, donde el pasado domingo fue violada y asesinada la niña Liz María. Como pueden ustedes observar, ya luego de prácticamente cinco días, este jueves, el ambiente luce tranquilo, no hay disturbios aquí en este lugar, aunque todavía persiste el descontento de las personas, de los vecinos, de los familiares de la niña asesinada por el curso que han tenido las investigaciones y sobre todo lo que es la búsqueda del cadáver en el kilómetro 14 y medio de la autopista Las Américas. Vamos a conversar con algunos de los vecinos para ver cómo se siente con el curso que han tomado las investigaciones. ¿Cómo ustedes se sienten los vecinos con las investigaciones que han estado haciendo las autoridades? Nosotros que en realidad queremos la justicia, que se haga justicia con este caso, porque estamos todos indignados con lo que está pasando, tú me entiendes. Queremos en realidad, en realidad, que se haga la verdadera justicia divina. Porque estamos... ¿Cree usted que es correcto el curso que lleva a propósito? ¿No custodiaron la vivienda donde vivía el imputado? ¿Y algunas evidencias como la motocicleta fueron quemadas? En realidad, de esa parte no le puedo decir porque no tengo información de eso. Simplemente yo, como vecino de la desaparecida, siento mal, todos nos sentimos mal. Lo que queremos es que se haga la verdadera justicia. Eso es todo lo que queremos. Gracias. Vamos a seguir conversando con algunas personas para que nos den su testimonio de cómo asumen las investigaciones de las autoridades. Hoy, sí, a las 4 de la tarde tendremos una marcha hacia el Palacio de Justicia porque se le va a conocer medida a la persona hoy y vamos a darle apoyo a la niña hasta que sea el último aliento, hasta que el cuerpo aparezca. Eso es lo que tenemos para hoy. A las 4 de la tarde, una marcha. No vamos a ir al Palacio de Justicia a apoyar a la niña Liz Mari. Bueno, ya escucharon ustedes. Hay planificación para seguir manifestándose en solicitud de que se haga justicia por el asesinato de la niña de 9 años, Liz Mari. Y a decir que luego de las 4 de la tarde está pautado el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra Sterling Francisco Santos, o mejor conocido como El Panadero. Ya como ustedes han escuchado, pues ellos van a acudir hacia el Palacio de Justicia. Mientras, en este momento continúan las labores de búsquedas por parte de las autoridades en el kilómetro 14 y medio de la autopista Las Américas, quienes desde el martes en horas de la tarde han estado desarrollando labores de búsqueda del cadáver, aunque han sido suspendidas en ocasiones por el alto oleaje del Mar Caribe. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes.